Rellenos de amor y el miércoles de ceniza llega este noticiero que está más fresco que una brisa Ariana Suárez es mi nombre y no hay persona que me atolondre Y para continuar este noticioso camino, Valeria Gómez me denomino La bienvenida a Yurus y les amos, los titulares ahora les presentamos Problemas documentales, al ministro de deporte le sacaron una prohibición Pero no se preocupen, el ministro trabajó en feriado para darle resolución Máxima atención Mejor que David Guetta, le reflotan el archivo al asambleísta Palacios Material en el que presume su habilidad digital en el ciberespacio La técnica del DJ se hizo tendencia a pesar de que no debería ser de nuestra incumbencia Después de su cancelado viaje amoroso, la asamblea le mete turbo al rumor indecoroso Nicole Bonifaz está siendo investigada por tener más días al mes de viaje que jornadas laborales Cuando llega el amor patriótico y te entran las ganas de servir Lo mejor es estar consciente de todos los requisitos que debes cumplir La ley está sobre todos y sobre cualquier situación Si no pregúntenle a Andrés Gushmer, ministro de deportes, que por un malentendido quedó como falsificador consorte El miércoles después de que un informe de Contraloría demostrara que el Sebastián Corral nunca debió ser servidor Las redes le recordaron a Gushmer que también debía tener algo de pudor Accionista en Teleamazonas resultó ser, aunque la legitimidad de esas acciones aún se deben resolver Pero preocuparse no debe Don Andrés, pues él mismo publicó un certificado que decía que tal impedimento no existía Lo que no esperaba es que tal documento sea fiscalizado por sus seguidores Quieres con prisa y furia revelaron su mentira con todos los colores El ministro sí tiene impedimento Ya no sea por sus acciones en el lindo canal, sino por una deuda en el IES Bien discrecional Pero el amor y la amistad se hacen sentir cuando el ministro del trabajo apareció a discernir Que un error en el sistema hubo, lo que deja la percepción una vez más que la ley solo se cumple para el más cejudo Y de cejas no hablamos, pero así es como en este país vamos El ferido también nos dejó otras perspectivas Asambleístas talentosas nos dan retrospectiva A Mónica Palacios nos referimos que en una entrevista vieja nos muestra que siempre hay que revisar lo que en el pasado hicimos Sobre sus habilidades con los dedos habló de una forma que perplejos nos dejó Tómese en cuenta que esto no habla de música, aunque el eufemismo la podría hacer parecer un poco rústica Pero nadie es mejor que la mano Que la del DJ es siempre justa y necesaria Tiembla David Guetta, Martin Harris, Tiesto y Aoki Mónica Palacios nos da una declaración que nos deja a todos diciendo Aoki Pero a la asamblea ahora nos vamos Porque los asambleístas quieren decir Véannos, que si trabajamos Estoy trabajando Que no me entiendes Déjame trabajar La asambleísta Alexandra Castillo, electa por Construye Está revisando los días en los que Nicole Bonifaz, titular del CPCCS Al parecer recibió la orden que decía Huye, a Contraloría Fue Castillo por un trámite sencillo Que se revisen las veces que Bonifaz no estuvo en el consejo Por andar de viajecillo Bueno, dentro de los ocho meses que ella lleva en funciones Hemos podido analizar que presuntamente 29 días lleva ella de vacaciones o fuera del país 29 días serían los indicados Algo que por supuesto los tiene escandalizados Esto ocurre luego de que Bonifaz, recordemos, tuviera su polémica por irse a los extremos Pidió viáticos para un viaje que al parecer con su amorcito iba de bagaje Me veo obligada y qué penoso dejarles claro que el coordinador técnico no es mi pareja sentimental Luego negó tal cosa pero nos quedaron muchas sospechas de que Nikki sea engañosa En todo caso celebramos la investigación que el amor triunfe siempre, sin ninguna negación Pero una buena noticia para la humanidad en este día del amor tenemos El gobierno ruso dijo que vacunas contra el cáncer tendremos De la alegría gritamos todos, al menos hasta que recordemos que somos ecuatorianos Y que nuestras relaciones con los rusos están en el traste por tratarlos como marranos Para todo lo demás dale like a este video, no seas malito Y pasen un lindo San Valentín así como este perrito Este video fue patrocinado por nuestra productora Daniela Molina Hasta mañana, nos vemos, les mandamos un besito y abracitos Bye bye ¡Gracias!